Y esto es de Arauz Coquilicura, Reunión, Caixa. La Tua. La Americanino. La Bellsport. El Banking. House. Tiene una rotura de la matriz de agua. Tiene una rotura de agua. Hoy día todo esto se va. El ITE. No sirvió de nada las placas de acero que pusieron. Ahí están las otras. Lo sacaron de cuajo. París. Al fondo. ABCDIN. La polémica. Lo mismo. Exactamente. Gracias.